Esto pasa ahora, esto pasa en Epa. ¿Qué pasa Gus? Se está empezando la última audiencia por el caso del chico Lucio Dupuy. Fueron declaradas culpables, como ustedes recordarán, te lo contamos acá en exclusiva en el juicio la semana pasada y hoy está fijada la fecha para ver qué pena le dan por el tipo de delito. No se prevé otra cuestión que no sea la prisión perpetua, pero en este momento están por ingresar los jueces a la sala. Ustedes están viendo, estamos ponchando las imágenes. Esa es la sala, ya están todos adentro. En vivo. En donde en instantes los jueces dirán cuál es la pena para la madre de Lucio Dupuy y su pareja que asesinaron al nene de 5 años en La Pampa. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Que de verdad que hay toda una sociedad pendiente por este caso que de verdad, como siempre decimos, cuesta hablarlo, cuesta decirlo por el nivel de atrocidad, por el sufrimiento que ha vivido este chiquitito y por la preocupación que hay. Y acá es cuando sí una sociedad entera le plantea a la justicia de actuar con el ejemplo, de alguna manera, ¿no? Como sentando un precedente. Obviamente vamos a tratar de entender qué es lo que pasa. ¿Están ellas o no están? Ellas decidieron no estar presentes, así como tampoco habían decidido estar presentes el día que fueron condenadas. Hoy es el día que se conoce la pena. Recordemos que ambas están condenadas por homicidio agravado. En el caso de la madre de Lucio, el homicidio es agravado por el vínculo, por ser la madre. En el caso de su pareja, el homicidio es agravado, además, por abuso sexual con acceso carnal. Estaba leyendo y escuché entre estas barbaridades que han declarado ambas que una de ellas sostenía que tenías hasta un contacto como espiritual con Lucio y que la había perdonado desde lo divino. Entonces digo, el nivel de perversión que hay sobre estas personas es monstruoso, ya no es categórico humanamente y es realmente triste, ¿no? En este día, viernes 17 de febrero, de 2023, y siendo las 12 horas, la Audiencia de Juicio de la Ciudad de Santa Rosa, integrada en este caso con los señores jueces, doctor Daniel Saizamora, Andrés Solier y quien habla Alejandra Hongaro, vamos a proceder a la lectura de la parte dispositiva de la sentencia de imposición de pena que en el día de la fecha hemos dictado en el expediente de juicio 125.461. Sentencia número 3 de imposición de pena. En la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, los 17 días de febrero de 2023, en la sede de la Audiencia de Juicio de Santa Rosa, se constituye el tribunal conformado con la jueza Alejandra Hongaro, presidenta, y los jueces Daniel Saizamora y Andrés Solier, a fin de resolver la imposición de pena de la sentencia número 3 barra 2023. En mérito del acuerdo que antecede, la Audiencia de Juicio de la Ciudad de Santa Rosa resuelve, primero, rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua efectuada por las defensas técnicas. Segundo, Condenar a Magdalena Espósito Valente, de circunstancias personales ya referidas, a la pena de prisión perpetua, con más la accesoria del artículo 12 del Código Penal, por la comisión del delito. De homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensanguamiento. Artículos 81 y 82 y 82 del Código Penal, por el que ya fue declarada autora penalmente responsable mediante interlocutorio de culpabilidad número 3 barra 2023 sin costas. Artículos 346, 444 y 445 del Código Procesal Penal. Tercero, Condenar a Abigail Paez, de circunstancias personales ya referidas, a la pena de prisión perpetua, con más la accesoria del artículo 12 del Código Penal, por la comisión del delito de homicidio, doblemente calificado por alevosía y ensanguamiento, en concurso real, con el delito de abuso sexual, con exceso penal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad. Aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado, artículos 82, 55, primer y tercer párrafos, e inciso B y F del cuarto párrafo, y 55 a contrario censum, ambos del Código Penal, por el que ya fue declarada autora, penalmente responsable, mediante interlocutorio de culpabilidad número 3 barra 2023 sin costas, artículos 346, 444 y 445 del Código Procesal Penal. Cuarto, firme o ejecutoria que se encuentre la presente, notifíquese al registro de procedimiento y notificación de antecedentes y condenados por delitos contra la integridad sexual, artículo 346 del Código Procesal Penal. Quinto, por intermedio de la oficina judicial, cítese al querellante particular, a fin de cumplir con lo normado por el artículo 11 bis, ante último párrafo de la ley 24.660. Sexto, firme o ejecutoria que resulte la presente, artículo 381 del Código Procesal Penal, ordénase la inmediata remisión de la sentencia al juzgado de ejecución penal, artículos 427, 428 y concordantes del Código Procesal Penal, a cuya disposición permanecerán las condenadas. Séptimo, integrar la presente sentencia de imposición de pena al autointerlocutorio de culpabilidad número 3, barra 2023, dictado con fecha 2 de febrero de 2023, artículo 343, último párrafo del Código Procesal Penal. Octavo, protocolícese, notifíquese, y oportunamente, cumplasé con la ley 22.117. Buenos días. Está clarísimo, creo que era lo que estábamos esperando, ¿no? Sí. El día, recordá, Nico, el día que dijeron por qué finalmente las condenaban, dijimos, esto es prisión perpetua, no hay otra chance, porque así lo establece la ley, hoy lo que hicieron fue efectivizarlo. No entiendo por qué algunos tenían alguna duda, porque se había habido algunos planteos de nulidad, pero no iban a ser rechazados. El artículo, para explicarle a la gente, porque después de sumar un artículo, que es el artículo 12, el Código Penal, no viene al caso con la pena, tiene que ver con que no pueden disponer de ningún bien mientras dure la pena, y después te lo vamos a explicar bien. ¿Esto significa que la madre de Lucio y su pareja van a dar con sus huesos en la cárcel hasta el último de sus días? Bueno, de hecho, en un ratito vamos a estar desarrollando eso y preguntándonos qué es la perpetua en la Argentina. De hecho, vienen invitados, va a estar Juan Pablo Gallego, Jorge Alfonso y también Mauro Stendel, que fue el que le repartió desde Miami, acá a Buenos Aires, en el Congreso, palas a los políticos para que trabajen, y ahora está repartiendo algo que genera mucha polémica, pero que es la perpetua, lo vamos a conocer un ratito, lo quiero ir a saludar.